¡Te quieres ir mejor! El enanito aquí está Ya está haciendo su tarea Ya terminó su conferencia El bizco Ahí está jugando Y pues yo tengo pensado grabar Para el canal de belleza Tengo un video de maquillaje Que necesito hacer para subirlo esta semana Y pues vayan y chequen el haul de Shein Ya se lo subí Y pues es lo que vamos a hacer ahorita Si tienen hijos Ustedes Y si tienen hijos y les gustan mis videos De Dylan Toys Pónganle Dylan Toys Son bien divertidos Uno es de Halloween Si les ha gustado a sus hijos pónganselos Si lo quieren Bueno ya dijeron chicas Y pues es lo que andamos haciendo Solo que hacer Solo estar en casita No vamos a salir a ningún lado El año pasado si hubo Un desfile De catrinas Y todo eso En la calle principal De la ciudad Pero pues este año No creo que lo hagan Creo que habían dicho Que ni dejaron pedir Tampoco dulces Entonces Pues no creo que Tampoco el desfile Así que pues no Hoy no vamos a mostrarles Nada de tradiciones O cosas así bonitas Que pasan En este día Tan bonito Para convivir Y para después Hacer nuestras ofrendas Y todo eso Y pues este Ya saben Si ustedes hicieron algo Una ofrendita O algo en Instagram Compártanlo Etiquétenme Para yo En Facebook En la página de Facebook En mi Instagram Para que todas veamos Lo que hicieron Con confianza Chicas Etiquétenme Para ahí pues todas Estar viendo Lo que compartimos Y lo que hacemos De nuestras tradiciones Y todo eso Ya saben que el Instagram Es Para todas las chicas Que quieran Etiquetarme Y compartir Todas sus ideas Cositas Que hacen en casa Compartirnos Ideas que nos sirvan A todas Para pues ayudarnos A ser más fácil Nuestra vida De mamás Llamas de casa Ahí chicas Con confianza Etiqueten Y las ven Y pues bien chicas Ahorita lo que voy a hacer Es salir a hacer de almorzar Dylan ya almorzó Son las Once y media De la mañana Chicas Y acá Se me fue mi mañana En atender Cambiar al gordito Cambiarme yo Ayudar a Dylan Con su conferencia Y todo eso Y eso se me va A la mañana a mí Entonces este Ya ahorita Dylan almorzó pizza Que quedó de ayer Que encargamos Y pues otra vez Ya de almorzar Para mí Y pues A ver qué más Hacemos ahí ahorita Buenas désertes me Ya de todo ¡Suscríbete! Chicas, nos vamos a comer un rico pedacito de pan de muerto con cafecito. ¡Es una palavera! Este es un pan típico. Un muerto, un pan de muerto. Y solo lo hacen cada año. ¡Suscríbete! 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 Me ayudes con lo que digan que me ayudes, ¿ok? ok 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 la quat y A ver que ponen ya. Aquí? Fíjate que hora te piden. Te piden que pongas en las dos y las nueve. ¿Qué es las nueve? Las dos y nueve. Doce. Doce y nueve. Doce y nueve. Pero ¿cuál es las doce? Acuérdate, ¿dónde va el doce? Eh, doce. ¿Aquí? Doce, no dos. Dos. Aquí. Aquí. Y acá. Dos, nueve. Y aquí van las doce, aquí van las tres, aquí van las seis, y donde van las nueve. Va derechito, así parece que va abajo. ¿De dónde empiezas? ¿De dónde empiezas? ¿De los dos o el de al diez? ¿De dónde? Pues te piden. ¿Tú lo vienes de uno al ocho? ¿Y una? ¿Nueve? 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 Y acá arriba no se olvide la cuestión. ¿Colorado? Dilan, arriba no se te olvide hacer la cuestión. ¿La cuestión? ¿La cuestión? ¿No? Ok, la tengo que cuantos. La cuestión es una cuestión. ¿Hale, qué? ¿Y? ¿Y? ¿Y en la ley de ascender el oto muy bien? ¿Y en la ley de ascender el oto muy bien? ¿Y en la ley de ascender el oto muy bien? ¿Y en la ley de ascender el oto muy bien? ¿Qué le haces con este zapatito mocho? ¿A este zapatito es mocho? ¡Gracias! 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 Chicas, mi mamá hizo una mentira Ella dijo que no íbamos a ir a ningún hogar Y aquí estoy yo, ahí Ahí adentro está mi hermanito Aquí está mi mamá ¡Dio, hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Mamá, la luz! ¡Y hola! ¡Hola! Hay una salida inesperada Si escuchan el ruido ¡Qué recio! ¡Qué recio! Si quieren quedarse a ver Den un like y suscríbanse, ¿verdad? Muy bien, ¿lo dieron? Entonces pueden ver Ahí están mis camitas Y lo más divertido que hago yo Lo más divertido que hago Yo para jugar Es jugar con mis juguetes Es decir, que me gustan Bueno Sé que les gusta Sé que les gusta Los videos de mi mamá Si les gusta a todos Denle a todos un like Y suscríbanse ¿Se han visto a sus hijos? Dilan Toys No sé si se le quieren suscribir a Dilan Toys Pero no sé si tengo muchos suscriptores Pero Hay una montaña Pero está chiquita Está tan chiquita la montañita Una vez Vimos a un zoológico, ¿verdad, mami? Mi hermanita Iba bien dormido Cuando vivimos el zoológico Iba así Iba así, miren Así de dormidito Porque disfrutó el viaje, ¿verdad, mami? Como ustedes sabían Yo soy un niño Porque nací en la panza de mi mamá Y mi hermanito También nací en la panza de mi mamá No éramos casi iguales Mi hermanito Cuando se queda solito Mi hermanito Pues él llora Pero yo cuando era bien chiquitito Pues yo me quedaba así Así tranquilo Viendo Peppa Pig Y me gustaba ver mucho Peppa Peppa Pig Es una cerdita Una cerdita Y desde chiquito En realidad lloraba Pero Lloraba cuando me pegaba Pero en realidad Nunca lloraba Porque no me pegaba ¿Verdad, mamá? Y yo cuando Y yo Y cuando Yo cuando Escuchaba la moto De mi papá Iba a la Iba a la puerta Y decía Papi, díganme Papi, papi Chicas, aquí vamos Todavía Aún andamos en la calle Vamos a llevar unos Papeles que necesitábamos llevar De emergencia Y pues Ya vamos de regreso a la casa Ya son No, ponen seguro Porque se va Ya son las 6 de la tarde Pero ya es oscuro Vean Ya cambió el horario Aquí está el enano Y acá está el bizcocho Romido Ya No se ve Ahí está Y pues aquí andamos Chicos Así que Ahorita vamos a llegar A la casa Y a comer Porque ya tenemos Hambre Duramos Un rato Ahí en lo de los Papeles que teníamos Que entregar Ya Más adelantito Les contaré De qué trata Y yo estoy Bien cansado Amigo Y yo Cuando llegue a la casa Voy a descansar Un poco Estoy viendo una película Vamos a comer Y él quiere ver Una película Después de comer Así que es lo que Vamos a estar ya llegando Y yo creo que ya vamos a llegar Como a las 7 de la noche Y yo también Porque aquí nos aventamos Como una media hora De camino Por la espera De los pasos Mira 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 ¡Suscríbete!